Que tal mis compas de YouTube, vamos a mandarles un saludote a toda la gente que nos mira a través de YouTube y la vamos a cantar un pedacito de la canción Prieta Maldita y quiero mandar un saludo a mi compa Guachi Promotion que anda por ahí echándole todas las ganas al viejón que ando por ahí en la junta de promotores ahí en este en San Diego el viejo Andrés se llama Guachi Promotion que anda por ahí echándole todas las ganas al viejo Andrés se llama Triste mi vida, triste destino Nero el camino que me encontré Guachi Promotion que anda por ahí echándole todas las ganas al viejo Guachi Promotion que anda por ahí echándole todas las ganas al viejo Andrés se llama Guachi Promotion que anda por ahí echándole todas las ganas al viejo Andrés se llama Ya no te quiero, priesta maldita Ya te aborrezco pa' de una vez Y por ahí dices que no te quiero Por qué no lloro cuando te vas Es mi costumbre, ¿qué quieres que haga? Nunca en la vida lo mirará